¿Aló, Dianita? Rosita, por favor, llámeme al teléfono y conversamos por interno. Gracias. A todos los participantes solicitamos por favor activar sus cámaras para poder realizar el registro fotográfico. Muchas gracias. 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 Estimados participantes, les solicitamos unos minutitos para que todos quienes participan de este taller puedan ingresar. Gracias. 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 Muy buenas tardes con todos los participantes. Por favor, les recordamos registrar su asistencia en el link del chat de Zoom. Por favor, no por temas de seguridad, no poner nombres ni número de cédula directamente en el chat. Por favor, hacer clic en las letras azules en el link para que ustedes puedan registrar la asistencia del día de hoy. También les solicitamos encender las cámaras para poder realizar el registro fotográfico. En unos momentos daremos inicio al taller del día de hoy. Muchas gracias. 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 Ser artesano es dejar que el alma salga a la luz, transformada en una obra. Bienvenidos al segundo taller de panadería, el arte de hacer pan casero. Este evento se realiza en un trabajo conjunto entre el gobierno provincial de Pichincha y el gobierno parroquial de Conocoto. Quiero extender un saludo cordial a nombre de nuestras autoridades. La doctora Paola Pavón, prefecta de la provincia de Pichincha. El ingeniero Alexander Tonelo, viceprefecto. El abogado Leonidas Moreno, director de Economía Popular y Solidaria. El señor Diego Pérez, presidente de la Junta Parroquial de Conocoto. A nuestra capacitadora, Cintia Torres, por compartir este espacio con nosotros. A nuestras ayudantes, Michelle y Katherine. Hoy, 19 de marzo, se celebra el Día Internacional del Artesano. Y por ello, permítanme compartir estas palabras. Artesano, tejedor de ilusiones, hilador de sueños, pintor de arco iris, orfebre del universo, escultor del tesoro, evanista de recuerdos, compositor de almas, carpintero de mundos, artesano de la vida, genio creador. Feliz día a todos y todas las artesanas que son partícipes de este taller. Sean todas y todos bienvenidos. Le doy paso al señor Diego Pérez, presidente del GAD Parroquial de Conocoto. Muy buenas tardes. Quiero saludarles a nombre del gobierno parroquial de Conocoto. Y valga la oportunidad, pues, en este Día del Artesano también, enviar un saludo caluroso y decirles que tienen nuestro apoyo los artesanos de la parroquia. En esta oportunidad, en este gran taller de panadería que ha tenido tanto éxito, y de aquí en adelante, hasta el término del año, nos juntamos a unar esfuerzos en juntar nuestras manos, en articularnos como gobiernos, como gobierno parroquial y gobierno provincial, perdón. Porque de eso se trata, de que podamos servir de mejor manera, podamos transmitir de la forma de vida este esfuerzo por reactivarnos en esta emergencia sanitaria. El Centro de Formación Comunitaria de Conocoto ha desarrollado cursos en todos los ámbitos, técnicos, sociales, en este caso de emprendimientos, también del apoyo al artesano, con la finalidad de que todos tengamos la posibilidad de desarrollar nuestro emprendimiento. A la ama de casa, en este caso, que podamos hacer este gran pan casero, que es muy característico de los parroquianos. Felicitarles también a todos los que se han conectado y se han dado la oportunidad, como decía, como amas de casa, como padres también, a la gente que tiene un emprendimiento de este tipo, para, decía, para que puedan ser partícipes de aprender más. Siempre, no hay edades, incluso tenemos conectado, creo que, jóvenes o niños, para que puedan aprender un poquito más en sus casas, podamos apoyarlos. Así que, recibo un abrazo virtual, el Centro de Formación Comunitaria, junto al GAD Parroquial y junto al Gobierno Provincial. Seguro, estamos uniendo, como decía, nuestros esfuerzos y invirtiendo juntos, aunando estos presupuestos que tienen que estar obligatoriamente al servicio de la comunidad. Así es que nuestro saludo, sigamos adelante, felicitar a la tallerista y esperen buenas noticias porque seguiremos trabajando para ustedes. Gracias. Mi saludo cordial. Muchas gracias, señor presidente. Presidente. Damos paso al abogado Leonidas Moreno, director de Gestión de Economía Popular. Muy buenas tardes, amigas, amigos, que nos acompañan en este segundo día de taller de cómo elaborar el pan artesanal. Bien, quiero empezar agradeciendo la presencia del señor presidente de la Junta Parroquial. Pues él está dando las facilidades para que hagamos en el edificio de la Junta Parroquial este evento. Muchas gracias, estimado Diego. De aquí vamos a seguir trabajando muchos más talleres de esta naturaleza y obviamente como gobierno provincial y el gobierno parroquial de Conocoto, seguimos juntos trabajando y velando por el bienestar de nuestros ciudadanos. Aprovecho esta tarde, pues, por felicitar a Cintia Torres, quien es nuestra capacitadora. Tiene una membresía internacional que la acredita como tal, como chef internacional. Y esto hace que este curso tenga una calidad de una calidad específica. Así mismo a su equipo, a sus dos colaboradoras que están aquí. Y bueno, tras esta cámara que ustedes nos están viendo en la parte de atrás, hay también otro equipo que hace posible que esto se transmita desde aquí, desde la ciudad de Conocoto para el país entero. Así que bienvenidos a este segundo día. Desearle nuevamente éxitos a Cintia el día de ayer. Felicitarle, Cintia, espectacular. Yo creo que ustedes, amigos que están participando de este taller desde ayer, van a coincidir conmigo plenamente. Y de hecho, desde allá, ustedes van a dar un aplauso a Cintia, porque Cintia se lo merece. Así que desearle nuevamente a usted el éxito en este segundo día de taller. Y vamos a seguir adelante. Muchas gracias por estar confiando siempre en el trabajo que hacen las instituciones públicas. Muchas gracias, doctor. Damos paso al segundo día de taller con Cintia. Buenas tardes, nuevamente bienvenidos a este taller y comencemos esta tarde lluviosa, fría, pero extendiendo un cordial saludo a todos los emprendedores y emprendedoras de nuestro país. Feliz día y comenzamos nuestro segundo día de elaboración de pan casero. Antes de comenzar con la elaboración mismo del pan, vamos a pesar los ingredientes. Ustedes lo tienen, por favor, si me ayudan con la diapositiva de lo que es pan dulce. Ahí está la receta. Para darles tiempo a nuestros compañeros que confirmen los gramajes que lo tengan listo de los ingredientes antes de empezar. ¿Listo? Estamos. Para el pan dulce necesitamos 500 gramos de harina, 120 gramos de manteca vegetal. Si no tiene manteca vegetal, puede utilizar margarina, no mantequilla, margarina. Azúcar, 120 gramos. Leche en polvo, 20 gramos. Un huevo, una pizca de sal. Levadura, 50 gramos. Y leche tibia, entre 200 a 250 ml. Adicionalmente, los ingredientes los tenemos aquí ya listos, pero adicionalmente ustedes van a tener aproximadamente unos 50 ml de agua tibia. ¿Para qué nos va a servir esto? Para, como les comentaba ayer, la levadura necesita previo un tiempo de fermentación. Y vamos a utilizar un poco de agua tibia, alrededor de 35 gramos. Vamos a mezclar con la levadura previo a empezar con todo. Mezclamos. Le vamos a colocar un poco de azúcar, no mucha, porque si no le saturamos a la levadura y no desarrolla. Esto en el libro de cocina no le dicen. Estos trucos nos permiten que el pan pueda elevar adecuadamente, ya que si colocamos la levadura directo en la masa, no va a tener el tiempo para desarrollarse ni disolverse adecuadamente. Va a requerir de un amasado muy fuerte y prolongado. Mezclamos. Una vez que esté bien mezclado, lo que vamos a hacer es colocarle en un lugar caliente, cerca del horno, para que pueda activarse la levadura. De aquí en más, este recipiente no nos va a ser suficiente. Vamos a tener que cambiarle y colocarle en un recipiente un poco más grande y dejarle un tiempo. Por favor, Cate. Para comenzar, nos retiramos todo lo que es joyas, aretes, anillos. Nos lavamos las manos, me voy a lavar las manos. Recordamos a nuestros participantes que debe registrar su asistencia en el link que se presenta en el chat de la plataforma Zoom. La manteca vegetal debe estar un poco dura. Es importante que la calienten un poco para que sea más fácil la incorporación de los ingredientes. Mientras les damos tiempo a que ustedes pesen, vamos a revisar un poquito lo que ayer ya conversamos para iniciar este taller específicamente. Hoy estamos en tiempo de pandemia. Se habla mucho de el lavado de manos. Y eso, lo que ustedes están en este momento viendo en pantalla es el correcto lavado de manos. Siempre frotando las palmas, el dorso entre los dedos, las uñas de las dos manos. Tiene que cubrir completamente el jabón, todos los dedos, los lechos unguiales de las uñas y también el dedo gordo. Las muñecas. Y ahora sí, una vez que esté cubierto completamente nuestras manos de jabón, podemos ir a lavarnos. Listo. En panadería, por favor, vamos a la diapositiva de técnica de lavado de manos. En panadería y en todo tipo de elaboración de alimentos, debemos practicar este lavado de manos. Y más en panadería, como yo les comentaba el día de ayer, la utilización del cepillo para eliminar cualquier suciedad que está debajo de las uñas y que el momento del amasado podemos transmitir. Así como también para secarse con una toalla de papel, no con una toalla de tela o de algodón, porque generalmente es ahí donde se van acumulando las bacterias. Y luego, al momento de secarnos las manos, esas bacterias se quedan nuevamente en nuestras manos. Revisamos también lo que son las soluciones de cloro. Yo les comentaba ayer, no le tengan miedo al cloro. El cloro con una adecuada dilución es un agente desinfectante muy confiable. Para lo que es equipos y estanterías, todo lo que es el horno, para la refrigeradora, para donde colocamos, como les comentaba ayer, las frutas, las legumbres. Entonces, preparemos una solución de un litro de agua con 12 ml de cloro. Estas estanterías no las limpiamos todos los días, las limpiamos una vez a la semana y por eso utilizamos esta dilución. En el caso de, por ejemplo, una mesa de trabajo como es aquí, para la elaboración de nuestro pan, vamos a utilizar un litro de agua con 6 ml de cloro. Y con eso podemos desinfectar nuestra área de trabajo. Para frutas, verduras, legumbres. El gran porcentaje de nosotros tenemos parásitos. Y es porque muchas veces las verduras, las hortalizas, las frutas, no las desinfectamos. Tenemos amebacoli, tenemos echericha, tenemos ya dialamblia. Entonces, esos parásitos nos vienen en las hortalizas, nos vienen en los vegetales. Y es importante desinfectar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Colocamos un litro de agua y un ml de cloro. Si necesitamos, tenemos bastantes frutas, lo que hacemos es preparar más y mantenemos esta relación. Por cada litro de agua, un ml de cloro. Lo colocamos a las frutas, colocamos las hortalizas, las verduras. Por separado, cada clase de producto en un recipiente. Los dejamos unos 10 a 15 minutos y los retiramos. Secamos y podemos, ahora sí, guardar en la refri y está listo o está listo para servir. Recordemos un poco ahora las equivalencias. Muchas veces en casa no tenemos las medidas, como les comentaba ayer. No tenemos las tazas, las cucharas, aunque podemos conseguirlas. Pero sin embargo, una cuchara sopera en líquido es 15 ml. Pero no es lo mismo una cuchara de harina. Es 7 gramos. La medida tiene que ser rasa. No puede ser una medida completa, sino rasa, porque eso es lo que nos va a dar la medida exacta. Una cuchara sopera de 15 ml en azúcar pesa 12 gramos. Y en el caso de la mantequilla, pesa 15 gramos. Las cucharillas de café están indicadas para simplemente transportar un producto a otro en pequeñas cantidades, porque solo tiene una capacidad de 5 ml. Y en el caso de una taza, una taza normal, como les indicaba ayer, la taza normal de café, no el jarro grande, sino una taza. La taza es de 240 ml. Y esa taza llena con líquido es 240 ml. Si la llenamos con polvo, con harina, eso es solo 120. De tal manera, cuando en una receta usted ve una taza de harina, no son 240, son 100 gramos. Una taza es alrededor de 200 a 220 de azúcar. Y 235 a 240 de mantequilla. Con mantequilla no hay mucha variación. ¿Cuánto equivalen tazas un kilo de harina? Un kilo de harina equivale a ocho tazas y medio. Eso es un kilo, aproximadamente. Revisemos un poco el vocabulario. Dos palabras, tres, cuatro palabras más y comenzamos. Gluten. ¿Qué es el gluten? El gluten es la proteína que está en la harina. La harina de trigo, en la harina de maíz, en la harina de cebada, en la harina de avena. Esa proteína es lo que nos da la elasticidad de la masa. Y por ello es importante hacer que esa elasticidad se dé en la elaboración del pan. Y esto se da con el amasado. Y justamente apoyado con la fermentación que es dada por la acción de la levadura, que es activada por el azúcar, nos va a dar la elasticidad y el volumen de la masa. ¿Qué es el amasado? El amasado son los aporreos rítmicos que recibe la masa y con eso lo que hacemos es la proteína, que es una molécula compacta, la separamos. Y ahí es cuando la masa obtiene la elasticidad que nos va a ayudar para que el pan sea suave y no sea un pan duro. El repasar. ¿Qué es el repasar? Una vez que nosotros amasamos, lo colocamos bajo en un lugar caliente a elevar. Luego, lo que hacemos es dejarle un tiempo ahí por unos 20 minutos. Lo retiramos, ha crecido, la masa está más grande. En ese momento lo que hacemos es repasar. ¿Qué es repasar? Quitarle un poco el aire a la masa. Es recién ahí cuando empezamos a dar forma a nuestros panes. ¿Listo? Comencemos. Para la receta necesitamos. Primero, vamos a limpiar nuestra área de trabajo. Con la solución de cloro que preparamos el día de ayer. Un litro de agua con 6 ml de cloro. Aquí tenemos los 500 de harina, la manteca vegetal, el azúcar. Y tenemos nuestra levadura. Como ustedes pueden ver, tiene burbujas. Esto significa que la levadura está activa y nos sirve para panadería. Colocamos la harina. Mezclamos. Mezclamos. Generalmente lo que primero mezclamos son los sólidos. Harina, azúcar, la leche en polvo. Mezclamos. El momento que hacemos este previo paso, estamos ayudando a la integración de los ingredientes. El momento ya de colocar los ingredientes líquidos. Comenzamos con la manteca. La levadura. El huevo. La levadura. El huevo. Lo integramos. Lo integramos. Ustedes me van a decir que me olvidé la sal. No. No. La sal lo colocamos luego por las afueras. Caterin, por favor, por afuera. ¿Por qué la sal? Por afuera. Alrededor. Acá al filo. Porque la sal lo que hace es matarle a la levadura. Entonces, no le podemos poner en un contacto directo la sal con la levadura. Siempre el género líquido le dejamos para el último. Porque va a depender mucho de la consistencia de la masa para requerir más o menos líquido. Para poner a accionar la levadura, nosotros ya utilizamos un líquido. Es el agua con azúcar. De la receta que ustedes tienen ahí, deben restar la cantidad de líquido utilizada en la leche. Porque ya utilizamos líquido. De lo contrario, la masa se les va a hacer muy aguada. Listo. Vamos con la leche. La leche es tibia, ¿no? Poco, poco. Poquito, poquito. Vamos, ya. Por acá, acá. Otro lado. Si ven que la masa está bien seca, ¿cómo se da cuenta que la masa está seca? Porque se deshace, se desgrana, se separa fácilmente. Más leche, tibia. Más leche, tibia. La mitad de eso. Ya. Suele. No, lleva a ella. flavouré. spiorell Pat querer. No, 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 ilug procession de tenor. gewesen. No, No, nada más está bien pegajosa no le echa harina aquí lo que necesita es amasado nosotros estamos en este momento en un ambiente un poco frío en un ambiente adecuado para la panadería de 24 a 29 grados va a ayudar más a ver nuestro colaborador del amasado ayúdenle por favor con un delantal una cofia esto no sobró de leche es la cantidad de leche la misma que utilizamos como agua entonces debemos retirar ya eso no la vamos a necesitar posiblemente con el amasado ya vamos a ver cómo queda la masa cintia nos preguntan nuestros participantes qué sucede si no pongo la leche en polvo la leche en polvo al ser este un pan de dulce lo que le va a dar es más cremosidad a la masa si no le pone leche en polvo utilice leche entera con la leche entera tiene un alto porcentaje de grasa esa cantidad de leche en polvo puede colocarle un poco más de harina no hay ningún problema le da es un poco es el sabor pero la cantidad es muy pequeña que no va a influir mayormente en el pan eso no descartemos todavía para ver cómo vamos con lo más cintia nos podría recordar las diferencias entre la levadura seca y la levadura fresca listo por favor pongamos en imagen la diapositiva de levadura póngame en ahí está ya listo como ustedes pueden ver tenemos ahí la levadura en bloque que es la levadura fresca esta levadura como les decía tiene una textura suave el sabor el olor es un olor agradable y un color beige puede ser utilizada luego guardar envuelta en plástico grueso y dura 10 días si la receta me dice 30 gramos de levadura por cada kilo de harina si se trata de una levadura seca lo que tenemos es que hacer la relación está muy abajo ahí está perfecto la equivalencia es 1 a 3 ¿qué quiere decir esto? si yo necesito 30 gramos para un kilo de harina de la levadura fresca con levadura seca necesito 10 es decir la tercera parte ¿por qué esta diferencia? porque la levadura fresca tiene agua y eso también pesa en cambio en la levadura seca tenemos solo levadura y por eso utilizamos la tercera parte con la levadura es importante el tiempo de acción 10 a 15 minutos a 35 gramos para obtener esa apariencia esponjosa con burbujas que ustedes vieron hace rato necesita un tiempo y temperatura de 10 a 15 minutos y a 35 grados si está muy frío la levadura no desarrolla y si está muy caliente por sobre los 45 grados la levadura muere sea levadura fresca o levadura seca listo mientras nuestro amasador nos colabora permítanme el amasador va bien amasado vamos a pesar los ingredientes para el pan de maíz bueno son dos harinas no puedo falta falta más estimada cintia recordémosles a nuestros participantes que tiempo debe estar el pan en en leudo el tiempo de elevar si el tiempo con 20 minutos 20 minutos a 30 minutos es suficiente necesito pesar no vale me voy a pesar por acá porque ahí se está moviendo cintia es es de gusto de los participantes o de las personas que hacemos el pan el poner la vainilla en el pan de dulce o es un requisito no eso es un adicional si le gusta colóquenle le va a dar más aroma al pan que más yo necesito la receta tenemos nuestros 500 de harina de maíz 500 de harina blanca cintia tenemos una consulta claro el tiempo del horno para calentar cuánto tiempo el horno precalentar ya el precalentado va a depender mucho del tipo de horno que tienen en casa si es un horno de cocina va a demorar más en ese caso es conveniente un termómetro y eso va a indicar la temperatura exacta la temperatura es muy importante en la elaboración del pan si no no crece y no se cocina por dentro se cocina solo por fuera y por dentro está crudo colocamos si no si tenemos un horno de casa colocamos este termómetro dentro del horno y confirmamos que sea 180 grados de 180 máximo 200 esa es la temperatura para el cocimiento del pan cintia el pan de dulce es componente ponerle anís si es de su agrado puede colocarle anís chiquito en la masa que el aroma le va a dar el momento que ingrese al horno y en realidad va a tener un aroma exquisito si es de su agrado coloque gracias a nuestro amasador si vemos la masa como está no está vetosa no está seca por los bordes es una masa que está homogénea suave ahora necesitamos un bol un poco de harina plástico acá tengo cintia por favor nos puede indicar los grados que necesitamos para hornear el pan ciento ochenta grados máximo doscientos de ciento ochenta es lo ideal vamos a colocar la masa del pan de dulce gracias a nuestro amasador Katarín por favor duro no no sosténgale duro primero tenemos una consulta cintia respecto de el horno de leña tenemos una participante con horno de leña como como le recomiendas manejar la parte de calentar y la temperatura tiene que igual de igual manera precalentar el horno y si ya maneja un horno de leña ya las personas saben en qué momento el horno está listo el horno está listo para hacer pan en el momento que el cielo del horno está plomito blanco ahí está bien caliente pero debe manejar la temperatura con el termómetro en el mejor de los casos y si no lo que generalmente hacen quienes no cocinamos mucho en en horno de leña es coger en una lata poner un pan enviar adentro del horno y sacarlo en unos 10 minutos y ver ahí vemos cómo está el horno si tiene cielo y si tiene suelo eso es muy importante la distribución del carbón en el horno de leña por ello es importante probar con un pan generalmente eso nos da un buen punto de temperatura para pan listo con esta masa vamos a colocarlo acá en el calor del horno bajo el horno tenemos una buena temperatura para que pueda levar esta masa nos acompañan por favor la lata de aquí por favor ahí le vamos le dejamos bajo el horno para que a una buena temperatura pueda elevar la masa Cintia ¿qué tiempo debemos amasar el pan de dulce? hasta que la masa esté suave homogénea no se parta y esté un poco brillosita que quiere decir que está a una buena temperatura y está bien amasada la masa debe ser sedosa aterciopelada esa es la masa adecuada para pan continuamos con nuestros ingredientes necesitamos azúcar 80 gramos cintia la harina que estamos utilizando para el pan de maíz es harina de maíz crudo sí es harina de maíz crudo pura sin ninguna mezcla es harina de maíz crudo molido cintia alguna técnica en el caso de que nuestros participantes no tengan termómetro para poder medir la temperatura del horno que nos sugeriría lo que podría hacer es lo que hacemos con un horno de leña colocar un pan en una fuente de horno y enviarla para probar si tiene cielo y si tiene suelo el horno la temperatura la temperatura la temperatura del horno es fuerte son 180 grados esto es manteca de cerdo 60 ¿el amasado del pan de maíz es el mismo que el de pan de dulce o el pan blanco? ya vamos a ver la consistencia de la harina de maíz es diferente el amasado la masa es más pegajosa manteca vegetal manteca 150 150 de manteca vegetal aquí en la funda dice tres chanchitos pero es la marca es manteca vegetal lo que estamos pesando cintia expliquemosles a nuestros participantes que sucede si nosotros ponemos la sal en la levadura o si la sal topa la levadura si le ponemos en contacto directo a la sal con la levadura la levadura se muere el azúcar es quien activa a la levadura la sal le mata por ello el momento de la elaboración del pan la sal le colocamos fuera afuerita que tenga menos contacto con la mezcla para que la levadura tenga el tiempo necesario de acción ¿cuál sería la razón porque el pan blanco me salió duro? tal vez la masa estaba muy seca puede ser una causa y tal vez el amasado también faltó amasar porque necesita amasar fuerte el pan blanco 45 levadura cintia para un kilo de harina ¿cuántas cucharas de levadura necesito? para un kilo de harina la levadura como les decía es mejor pesarla porque si le ponemos mucho se nos va a hacer muy esponjoso el pan pero en el caso de la levadura aproximadamente una cucharada da 10 a 12 gramos entonces si necesitamos 20 gramos con unas 2 cucharadas está perfecto ¿la manteca de cerdo con qué la podemos sustituir? la manteca de cerdo es de origen animal podemos sustituir con mantequilla que es de origen animal también es una grasa diferente comparada con la manteca vegetal o la mantequilla entonces ahí podemos utilizar perdón la mantequilla es de origen animal es el equivalente a la manteca de chancho la margarina que compramos en el supermercado en tarrinas es equivalente a la manteca vegetal porque las dos son de origen vegetal esa es la sustitución la mantequilla sugiéranos por favor la harina de maíz ¿dónde la podemos conseguir? ¿es la misma que viene en las que venden en el supermercado? si dice harina de maíz pura si dice maíz sabrosa o cualquier otra cosa no es harina de maíz donde mejor puede conseguir es en el mercado es la harina de maíz la casera tiene harina de maíz pura leche fresca 250 y ya retomando un poquito el taller de ayer Cintia ¿qué pasó con el pan de yuca que se me hizo como una tortilla? faltó amasar tal vez si la masa del pan de yuca estaba brillosa suave y sedosa es el punto si se estaba partiendo se rompía se deshace no se une falta un poco de almidón también también es importante la temperatura en la cual trabaja entonces la masa del pan de yuca es una masa aperciopelada suave lo que le va a dar la consistencia del pan de yuca 250 ¿no? Cintia explíquenos la posición de la lata del horno para poder hornear el pan en una cocina de gas ¿es abajo en el medio o cómo la ubicamos? en una cocina de gas no hay una buena circulación de calor por ello la recomendación en una cocina en el horno de una cocina de gas es colocarla de una lata en una lata en la mitad del horno ahí va a obtener una buena cocción del pan listo estamos tenemos todos los ingredientes para el pan de maíz son nueve ingredientes uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y me falta la leche que están calentando vamos a activar primero la levadura un poco de agua caliente por favor agua caliente ayúdenme por favor mientras nos colaboran con el agua caliente lo que vamos a hacer es desinfectar nuestra área porque tenemos que mezclar la harina blanca y la harina de maíz es mejor utilizando un tamizador o un sedazo cintia cintia que es tamizar cernir tamizar es cernir es un sedazo la levadura ayúdenme por favor con la levadura colocamos un poco de azúcar y el agua caliente le dejamos de diez a quince minutos cuchara hoy vamos a tamizar o cernir solo una vez es conveniente ahorita por el tiempo lo vamos a hacer una sola vez por eso previamente primero vamos a mezclar en el bol es cernirla unas dos o tres veces para que se mezcle bien las harinas si en ese caso lo que tendría que hacer es experimentar cuál es la cantidad exacta la manteca de coco es muy buena pero ahí tiene que buscar la cantidad exacta de manteca de coco para sustituir a la manteca de cerdo o cualquier otro género grasa el pan tiene dos levadas una vez que terminamos de amasar y luego ya ha crecido la masa retiramos retiramos un poco de aire que está acumulado en la masa y formamos el tipo de pan que vayamos a elaborar sea en bolas o sea en trenza le dejamos levar un tiempo y de ahí al horno listo tenemos nuestra harina mezclamos con el azúcar de preferencia primero coloque los ingredientes sólidos a temperatura por favor la manteca que esté un poco derretida eso nos va a ayudar en tiempo a mezclar más rápido la margarina todo género graso debe estar blando no líquido pero blando sí el queso lo vamos a deshacer la cantidad de líquido que vamos a utilizar en este pan va a depender mucho de la cantidad de agua que tenga el queso este queso está bien hidratado entonces posiblemente vamos a necesitar menos género líquido el momento de la elaboración de la masa gracias ya vamos la manteca vamos Caterin, por favor, muestre en cámara cómo está la levadura. Tiene como burbujitas, es decir, la de levadura está bien, está actuando, está fermentando, está produciendo el CO2 y el etanol, que es lo que produce la fermentación de la levadura, gracias a que ha consumido el azúcar que nosotros le colocamos. Ponguele, por favor. Poquita, 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 póngale, 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 póngale. Los huevos. Aquí, por favor. Los tres. Ahora sí, vamos a integrar nuestros ingredientes. No hay más comentarios de cómo les ha ido. ¿Qué ha ido ayer con el pan de yuca? Cintia, recordémosles a nuestros participantes, nos preguntan cuántos huevos se puso en la masa del pan de maíz. En la masa del pan de maíz acabamos de colocar cuatro huevos para un kilo de harina, 500 de harina de maíz y 500 de harina blanca. Cintia, ¿a qué hora se ha puesto el royal en la masa de maíz? La masa para panadería no se utiliza royal, se utiliza levadura, porque el royal es una sustancia leudante y de acción rápida que se utiliza en pastelería y en repostería, no en panadería. Para panadería utilizamos levadura, sea seca o sea fresca. Antes de colocar en esta masa toda la leche, debemos colocar el queso, porque el queso va a determinar si necesitamos más o no género líquido. Gracias. 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 esta masa para el pan de maíz no es una masa que se va a pegar como la del pan anterior porque el maíz es una harina diferente entonces no se asusten si no tienen una contextura homogénea sino más bien que se está partiendo lo que sí, aquí necesitamos más líquido la mitad de eso ya Cintia, el pan blanco me salió muy rico pero un poco duro las cantidades de los ingredientes estaban exactas si es así faltó un poquito de amasado y a dejarle levar el tiempo necesario para que se llenen dentro de la fibra de proteína el CO2 que produce la levadura tal vez faltó un poquito de amasado y levar pero si lo vuelve a hacer la segunda vez le va a salir mucho mejor así es que síganlo haciendo no se rinda como les decía lo de panadería es un arte y como tal hay que cultivar ese arte y eso se da con la práctica mientras más veces haga mejor le va a salir el secreto de la panadería está en una levadura bien activa la temperatura del horno el amasado y darle el tiempo necesario a levar la masa cintia para el pan de maíz se pone claras o solo yemas el pan de maíz es con el huevo completo la clara y la yema para el pan de yuca ayer utilizamos solo la yema porque es como para darle un poco de color a la masa para que no salgan tan blancos la leche que se pone en el pan de maíz a qué temperatura debe estar ambiente temperatura ambiente bueno en el en el al hacer el pan de al estar haciendo pan la temperatura que toma el ambiente es un poco más caliente que aquí la masa del pan de maíz es así pegajosa tranquilos y tranquilos que está bien listo la lata por favor para el para este lo que vamos a hacer ahorita es colocar ya para el horno las bolitas del pan de maíz la masa por favor del otro del pan dulce ya este pan va 20 minutos a 180 grados lo que vamos es que a Esta pamba tenemos que barnizar En el huevo que batimos para barnizar el pan Es conveniente colocarle un poquito de agua Agua fría, por favor Agua fría Esto va a hacer que el barnizado no sea muy duro Gracias Carnizamos el pan Porque esto le vamos a colocar ya en el horno Para terminar haciendo las bolitas con el resto de la masa Eso le vamos a enviar a otro horno Hay una consulta urgente Parece que una compañera ha puesto Royal Como está en la receta Pongo la levadura Estoy con la masa Parece que se equivocó En el tema de la levadura y Royal ¿Colocó solo Royal o Royal y levadura? Si colocó solo Royal El pan no le va a crecer Si colocó Royal y levadura No hay ningún problema La acción del Royal Es muy corta Y no va a afectar al pan Pero debe colocar levadura La levadura es para el pan Las manos Caterin Para que me ayude con las bolitas Tenemos otra consulta Tengo una amasadora industrial ¿Qué tiempo de amasado debo ponerle ahí? En lo que es amasadora industrial Estamos hablando ya de artesanos Reales, reales Ellos ya tienen el punto De amasado de la masa Para saber cuándo retirar Y comenzar a bolear Dependiendo del pan Lo que tiene que observar ahí es La consistencia de la masa Una consistencia suave Homogénea Aterciopelada En este pan de dulce En el pan de dulce Podemos utilizar o no la Como se llama la La vainilla En nuestro caso no utilizamos Como boleamos Así La mano así Es en nuestra palma Al dar la vuelta En donde va tomando forma la masa Con los dedos para adentro Para que contenga la masa Y se haga bien redondita Nosotros ahora Por el tiempo Nos están saliendo No tan redonditas Redonditas Y la temperatura No nos ayuda La temperatura es muy importante En panadería Sí, por favor Porque si no le hace Este huequito Para la masa El pan se aplasta Una consulta también ¿Puedo amasar En una Con una batidora? Claro La batidora Si tiene el aditamento Para masa dura Para masa de pan Porque si le hace Con el mismo Que es para pastelería Para repostería Se le va a dañar Necesita el que es El churrito Ese es para panadería Para masa de pan Una consulta ¿Por qué no se deja Leudar el pan El pan de maíz El pan de maíz Va directo al horno Solo le Echamos barniz Que es con huevo Y se va al horno Cinta Tenemos otra consulta ¿Cómo utilizar La levadura granulada? La levadura granulada La relación Con la Con la levadura fresca Es uno a tres Es decir Si la receta me dice Treinta gramos De levadura fresca Por kilo de harina De levadura seca Necesitamos Diez gramos Es uno a tres Lo que está poniendo Ahora en el pan ¿Qué es lo que Qué ingredientes? Es el batido Es un huevo batido Y un poquito de agua Para que se cree Una corteza Crujiente Pero no tan dura Si le colocamos Solo huevo Se hace muy dura Por eso le ponemos Un poquito de agua Y le batimos Y colocamos Le barnizamos al pan Listo Llevamos al horno Veinte minutos A ciento ochenta Gramos Gramos La lata de pan al medio Esto horno de gas Es recomendable también al medio Ahí tiene una buena distribución De calor Esta es la masa Del pan dulce Lo que vamos a hacer ahorita Es repasar ¿Qué es repasar? Sacarle un poco de aire Y vamos a hacer Una trenza Mejor dicho Dos trenzas Que nos van a salir muy grandes Cortador No Cortador ¿Qué tipo de hornos Recomienda? El horno que tenga en casa Si tiene un horno A gas Controle la temperatura Con el termómetro Ciento ochenta grados Si tiene un horno Eléctrico Esos Generalmente Tienen la temperatura Más exacta Usted coloca Ciento ochenta Y es ciento ochenta Si tiene un horno De gas Como el que disponemos Aquí Tiene que controlar La temperatura Porque Estos Hornos Se elevan rápidamente La temperatura Entonces debe controlar Con un termómetro La temperatura Lata para esto ¿Qué pasa si no se coloca La manteca de cerdo Para el pan En la lata Para el pan de maíz? En la lata Se pega Entonces por ello Es importante Si Colocar un género graso En la lata Para que el pan No se pegue Cualquiera Puede ser manteca Puede ser mantequilla Puede ser margarina Una vez hecha Esta trenza Se deja leudar Le colocamos Un poquito de barniz Y le dejamos leudar Unos minutos Unos diez Minutos Y al horno Este como es Pan de dulce Le vamos a colocar También Un poquito De azúcar Enzima Un oto Le damos Un oto un poco de azúcar y le dejamos levar un poco, unos 10 a 15 minutos lo colocamos de igual manera de preferencia bajo el horno que le dé calor listo limpiamos nuestra área de trabajo me gusta si tú tienes un canal de YouTube no, no tengo cualquier cosa por medio del gobierno provincial de Pichincha las consultas a posterior ¿Puedo repetir el tiempo de cuánto se queda en el horno? 20 minutos ahorita para levar unos 15 minutos de ahí al horno 20 minutos en vez de poner manteca de cerdo ¿se puede utilizar margarina, mantequilla? la manteca de cerdo puede ser reemplazada por otro otro género graso de origen animal entonces hablamos de mantequilla que es hecha de la nata de la leche de vaca le podemos reemplazar por eso listo esperamos cómo vamos con tiempos mientras salen nuestros panes vamos a revisar un poco acerca de las harinas no sé ayer alguien me hizo caer en cuenta que yo hablaba mucho de bicarbonato de sodio y no de roya químicamente el royal es bicarbonato de sodio entonces para mí hablar de bicarbonato de sodio es hablar de royal de tal manera que cuando usted vaya a hacer un pastel y no tenga royal le sustituye tranquilamente por el bicarbonato de sodio que tiene en la alacena para hacer ahuitas es exactamente lo mismo por eso para mí es lo mismo hablar de royal y de bicarbonato de sodio porque es lo mismo vamos ahora a recordar un poco de los tipos de harina hablamos mucho ayer de que necesitamos una harina fuerte la cantidad de proteína que tiene la harina es lo que va a determinar si la harina es fuerte o débil ¿qué es una harina fuerte? una harina fuerte es la que tiene una alta cantidad de proteína en su composición sea porque es hecha solo con un ingrediente con un cereal o la combinación de varios cereales una harina fuerte tiene alrededor del 13% de proteína o más ¿dónde le vamos a ver eso? adelantamos por favor en las etiquetas una más nosotros vamos a ver esto ahí nos dice en la primera porcentaje de proteína son de las fundas de harina que se venden aquí en nuestros supermercados en la primera dice proteína 4% ¿qué quiere decir eso? versus al 13% que debe tener una harina fuerte quiere decir que tiene poquito es decir es una harina débil este tipo de harinas cuando son débiles o flojas como se llama no sirve para hacer bizcochos para hacer galletas una harina con 4% de proteína no nos sirve para panadería nos va no nos va a salir el pan nos va a salir un pan duro ¿por qué? no tiene la suficiente cantidad de proteína es decir de gluten en donde se vaya a llenar el CO2 que produce la fermentación de la levadura por eso estas se utilizan para bizcochos para galletas en la segunda etiqueta tenemos una un porcentaje de proteína de 13% esta ya nos sirve para panadería por eso es que cuando usted compra la harina en el supermercado tal vez el pan no le salga tan bien cuando le compra la harina al panadero de la esquina porque el panadero de la esquina tiene la harina específica para hacer pan que es una harina rica en proteínas es decir es una harina fuerte por eso también la variación de precio usted en el mercado tal vez encuentra normalmente una libra de harina 40 centavos pero el señor panadero puede venderle como a 75 a un dólar no es porque el panadero le puso ese precio sino que el costo de la harina fuerte con alta cantidad de proteína para hacer pan es más costosa ¿qué pasa con la harina de maíz perdón la harina de castilla la harina de castilla es harina de cebada ahí hay que ver qué cantidad de proteína tiene generalmente si es hecha de harina solo de trigo de maíz la cantidad de proteína es superior al 10% y es apta puede salir un buen pan pero si logramos conseguir una harina con mayor carga proteica hablamos de un 12 de un 13% nos va a salir un mejor pan en el caso de las pizzas por ejemplo en la pizza necesitamos una harina no floja pero no fuerte intermedio hablemos de entre un 7 a un 9% de proteína ¿por qué? porque la harina para hacer la masa de pizza no necesita levar mucho sino poco entonces no necesita mucha proteína por eso la harina debemos comprar dependiendo de lo que vamos a hacer si vamos a hacer pan busquemos en la etiqueta que me diga al menos sobre el 10% de proteína y si logro conseguir en el mercado una harina con un 13% de proteína esa me sirve para pan si voy a hacer un pastel ya necesito una harina no tan fuerte hablemos de un porcentaje de un 8% de proteína si vamos a hacer una pizza entre un 7 o un 9% si vamos a hacer galletas un 4 a 6% de proteína no necesitamos más por ello es importante conocer qué es la fuerza de la proteína que es la fuerza de la harina que está dada por la W en nuestro país no utilizamos la nomenclatura W sino el porcentaje de proteína pero también necesitamos saber qué significa una harina de un cero de dos ceros de tres ceros y de cuatro ceros los ceros está determinado el grado que tiene la harina de cuántas veces las van tamizando las van firmiendo es decir el grado de refinamiento que tiene una harina y es una harina cero quiere decir que utilizaron toda la estructura del cereal para hacer esa harina no les hirnieron es decir no eliminaron la piel del cereal tiene piel tiene el grano como tal y tiene el grano completo entonces hablemos esas son las famosas harinas integrales porque son beneficiosas las harinas integrales para nuestra salud porque mientras más refinada sea la harina es decir si es una harina de cuatro ceros quiere decir que le hirnieron una vez le volvieron a cernir y le hirnieron nuevamente es decir nos están dando una harina ultra fina bien blanca pero puede ser que si nosotros elaboramos un pan con esta harina nos engordamos más ¿por qué? porque al ser ya ultra refinada esta harina la absorción de estos carbohidratos es en la primera porción del intestino en tanto que si utilizamos una harina completa es decir una harina de un cero tiene más al menos un 50% de fibra y esto va a permitir que el organismo se absorba en la primera porción del intestino el 50% de harina que tiene fina pero el resto de la fibra se va al intestino grueso y eso ayuda mucho en el desarrollo de las bifidobacterias ¿qué son estas bifidobacterias? cuando a nuestros hijos les va a diarrea ¿qué hace el pediado? déle este sobrecito o esta ampolla de probióticos de bifidobacterias de bacterias buenas estas son las bifidobacterias nuestro intestino está plagado de bacterias que nos ayudan con el sistema inmune el alimento de estas micro microflora de estas bacterias o de probióticos cualquier nombre es lo mismo es la fibra de tal manera que si consumimos por ello la recomendación de consumir alimentos con fibra es decir con elaborados con harina integral es decir una harina de un cero si ya tiene dos ceros ya perdió un poco de proteína una harina de un cero es decir una harina integral tiene alrededor del 15% de proteína es decir es una harina muy fuerte y nos sirve para el pan tenemos unas consultas hay alguien que nos consultaba sobre pesar el pan entre 70 y 100 gramos perdón no entendí entre pesar el pan entre 70 y 100 gramos el pan como tal el promedio para el pan es de 60 gramos es lo que normalmente en la panadería y en la tienda compramos es de 60 gramos 60 70 50 si hacemos de 100 ya es un pan grandecito a bizcochos ¿qué porcentaje de harina recomiendo? un porcentaje es una harina floja es decir un porcentaje bajo de proteína alrededor del 4 al 6% si es un 4 mejor porque el bizcocho tiene la particularidad de ser una masa bien delicada que se deshace y eso está dada por el refinamiento de la harina y por la baja cantidad de proteína que tiene entonces con un 4% de proteína para bizcocho es ideal ¿y para hacer pastel? para hacer pastel estamos hablando alrededor de un 8% 7 hasta 10% de proteína es decir una harina fuerte relativamente fuerte ¿cómo hacer pan integral? el pan integral utilizar las mismas medidas hay que ir midiendo ahí si el género líquido porque puede variar pero la harina integral debe pesar y utilizar de la misma manera que hemos utilizado la harina blanca el proceso es el mismo solo que esta harina blanca refinada está sustituida por una harina integral una consulta con un término extraño ¿qué harina utilizar para personas celíacas? una persona celíaca es una persona que tiene problemas a nivel de intestino es una persona que tiene alergia al gluten ¿qué es el gluten? es la proteína del cereal lo que en ese caso lo que debe hacer es utilizar una harina libre de gluten las harinas libres de gluten están dadas por harina de papa harina de arroz de maíz quinoa por ejemplo el arroz del maíz la quinoa no tiene gluten debe utilizar ese tipo de harinas porque cualquier otra harina que normalmente hay en el mercado tiene gluten aunque sea poco como les digo en una harina para bizcocho que tiene el 4% de proteína porque el gluten es una proteína o la harina fuerte entonces en ese caso lo que tiene que utilizar es una harina elaborada bien a base de tubérculos papa, yuca o arroz quinoa y maíz el maíz no tiene gluten también para los que nos están siguiendo en facebook live cuáles son los ingredientes para el pan de maíz en el caso del pan de maíz tenemos la mezcla de dos harinas que es harina de maíz y harina blanca en partes iguales es decir 500 de harina de maíz y 500 de harina blanca azúcar 80 gramos manteca de cerdo o un reemplazo que puede ser la mantequilla 60 gramos manteca vegetal 150 gramos huevos 4 huevos levadura fresca 45 gramos leche tibia 250 ml queso maduro 250 gramos listo tenemos aquí nuestro pan de maíz están dorados les acabo de comentar que el maíz no tiene gluten es decir no tiene proteína la mitad de este pan está hecho con una harina que no tiene gluten no tiene proteína por ende no hay esas fibras que se forman en un pan blanco esta es la consistencia de un pan de maíz listo felicitaciones que se ve este cutular el pan ahí está nuevamente estamos sí como les mencionaba esta es la consistencia de un pan de maíz no tiene la masa como que se separa esta se rompe tácitamente ¿por qué? porque tiene 50% de harina de maíz que no tiene proteína es cero gluten entonces este pan se deshace rápidamente el momento en que nos servimos en la boca se nos va a deshacer porque es un pan muy suave tenemos nuestros panes de maíz que les vamos a degustar aquí a todos quienes están tras de cámaras para que nos digan el sabor ¿cómo está? ¿me ayudan con desechables por favor? una pequeña pregunta ¿qué tiempo para leudar el pan de maíz? el pan de maíz no necesita leudar el pan de maíz va directo al horno tenemos felicitaciones de la gente que está compartiendo felicitaciones te envían Cintia por todo queremos recordar a quienes nos escuchan estos videos pueden ser retransmitidos en el día de hoy en la página de Facebook Live del GAT Parroquial de Conocoto ahí les transmitimos en el en el del GAT Provincial de Pichincha en el Facebook Live de la Dirección de Economía Solidaria listo nos dicen que está sabroso el pan ahí en cámaras por favor póngale al señor que dice que está bueno pero póngale en cámaras traigamos la otra preste el guante una consulta si hay cómo hacer con harina de de pan harina cocida algo así algo así o se puede hacer pastelería con harina y ser desconozco cuál es la harina y ser si nos indican el porcentaje de de proteína que tiene la harina tal vez le pueda ayudar esta es la lata que ingresó en el horno grande a gas de pan puede hacer pan de maíz con harina precocida esa era la pregunta no porque al ser precocida el uso es diferente harina precocida ya la consistencia cambia de la proteína es mejor hacerla con harina cruz ahí están los panes de maíz sirve la harina de maíz tostada la harina de maíz tostada la harina de maíz tostada me sirve para hacer chicha porque esa fermenta para chicha es harina de maíz cruda qué sabor tiene este pan que están degustando ahora es dulce es neutro quiénes degustaron el pan qué sabor tiene neutro neutro así es no tiene mucha azúcar tiene una pizca de sal es un sabor neutro el siguiente las prensas esas son de dulce a este pan se le puede poner un poco de sal para que sea pan de sal sí puede colocarle si le gusta que tenga un poco más de sabor salado sí puede colocarle sal tenemos gente como el día de ayer que también está haciendo sus prácticas directamente vamos a tratar de poner alguien señor me parecía que estaba en taller aquí tenemos ayer también bueno tenemos un chico que está emocionadísimo participando Adri Yolita ahí estamos a ver con quién estamos gracias señor les saludamos están haciendo mucho ahí los panes queremos preguntarle aquí a nuestro participante que ha degustado el pan un joven que ha venido un poquito a observar qué qué puedo hacer en este taller tu nombre por favor mi nombre es David y pues al degustar este pan sabe muy bien es un sabor neutro y al comer al meterse en la boca se deshace suavemente muy bueno el pan bueno muchas gracias ahora Cintia si me permite me gustaría escucharlas a nuestros apoyo a ver Michelle Caterina a ver cómo les ha parecido el taller les gustó vengan por acá por favor qué nos pueden comentar de esta experiencia fue una buena experiencia ustedes como jóvenes les gustaría replicar estas recetas en casa estuvo fácil difícil Michelle muy buenas muy buenas tardes con todos muy fácil elaborar el pan con la ayuda de la de la cheva aquí instructora muy fácil para hacer muy fácil para compartir muy fácil y muchas gracias al gobierno acá la técnica que nos ha ayudado igual y sí muy rico el pan todo Caterina buenas tardes con todos mi nombre es Arlet o Caterina yo feliz de haber compartido esta experiencia en realidad no tenía mucho conocimiento acerca de las técnicas para hacer pan sin embargo a lo largo de este taller he podido aprender sobre todo el pan de yuca el pan de maíz así que espero poder llegar a mi casa y poder replicar las técnicas de la cheva gracias como jóvenes la experiencia fue la mejor muchas gracias por haber compartido con nosotros este espacio y ahora le voy a llamar al compañero Diego Altano de Parque Alecoto todavía no ha podido degustar pero quisiera que nos comente qué le pareció el taller Diego ayer sí degustó el pan de yuca el pan de blanco coméntenos qué le pareció y qué tal el sabor de estos panes muy buenas tardes con todos los participantes que nos están siguiendo a través de todas las plataformas digitales un agradecimiento total a todos estos capacitadores que nos han ayudado durante estas dos arduas jornadas de capacitación bueno nosotros como área de vinculación comunitaria ratificarles nuestro total compromiso ante la comunidad y ante los artesanos aprovechando el día que hoy se está festejando y bueno el pan que el día de ayer nos pudimos servir denota todo el esfuerzo y la calidad que lo han puesto cada uno de los participantes y de los capacitadores el día de hoy me parece ser de que sería la segunda prueba y estoy completamente seguro de que esos panes están deliciosos tan solo con verlos se puede ver la calidad de productos que se están ofreciendo y bueno por último agradecer a todos los compañeros que han intervenido en esta capacitación al centro de formación comunitaria y bueno eso sería todo mi estimada Nancy hola con quien estamos ahí en pantalla que nos diga su nombre le saludamos desde acá desde el taller quienes están elaborando en este momento el pan cuéntenos que novedades tienen en que les podemos ayudar ahorita esperamos el pan de dulce que nos falta un poco en tiempo para ver cómo nos ha ido con las trenzas estimado Juan si puede habilitar su micrófono alguna pregunta nos dicen que estamos con Juan si por favor Juan si puede habilitar su micrófono ya está listo habilitar el micrófono hola cómo está buenas tardes cómo está con el pan cómo le va cuénteme aquí está el pan ¿de dónde nos está? ¿por qué se partió? ¿cómo está viendo? ¿por qué se partió? le faltó un poquito le faltó un poquito ¿de dónde está viendo? desde la parroquia de Tambillo ¿cómo está mirando en este momento? ah desde Tambillo salud desde la parroquia de Tambillo el pan se nos partió ya lo que pasa es que falta un poquito de agente líquido y amasado si es que se la partió el amasado ¿cómo estaba la masa antes de enviarla al momento de hacer algo más se ha partido estuvo bien no, sí por eso falta más leche muy bien perfecto ¿y el sabor? muy delicioso muy delicioso aquí está el pan qué bueno le felicito muchas gracias por acompañarnos Marisela nos vemos Marisela que también la queremos en pantalla aló nos puede hablar al micrófono Marisela nos escucha activa su micrófono gracias listo ya buenas tardes con todos este sí logré hacer el pan de maíz ahorita está en el horno y bueno me sobraron dos todavía que no me avanzó a ponerle en las latas y esta es la forma que tengo de la masa ahorita ya mismo saco el pan y les indico ya nos cuenta cómo le va claro sí, sí muchas gracias porque sí me gustó muy interesante la capacitación qué bueno Marisela me da mucho gusto alguien más con quién más nos podemos poner en contacto que nos cuente su experiencia Edgar nos dicen que estamos en contacto con Edgar active su micrófono por favor Edgar estimado Edgar listo ya está su micrófono muy buenas tardes sí estaba chévere lo que estábamos haciendo el pan y sí me salió así todavía está estoy horriendo bien esos panes felicitaciones y el sabor sí muchas gracias a ustedes el sabor ya lo probó aún no todavía están en el horno ahorita les estoy asando son solo los dulces perfectos están muy bonitos felicitaciones a ustedes igual agradeciéndoles gracias a usted que tenemos contacto con Rosy Rosy de dónde nos saluda Rosy buenas tardes Rosy buenas tardes cómo está de dónde nos saluda activa activa el micrófono por favor doña Rosa Vaca cuéntenos qué le pareció la experiencia buenas tardes con todos están muy interesantes los los cursos pero sigue cuando usted está preparando sería que por favor nos puede ir diciendo la cantidad porque no se puede anotar yo estoy aquí en Calderón de Santa Anita ya de Santa Anita nos saluda muchas gracias las recetas están cargadas ya en el sistema de tal manera que al principio sí les recordamos pero para la próxima vez muchas gracias vamos a tener más atención en ir indicando exactamente las cantidades paso a paso y muchas gracias muchas gracias o también es una posibilidad de enviar las presentaciones para que ustedes las puedan revisar y vuelvan a repetir esta experiencia así es que tranquilos todos van a tener sus recetas en casa cintia por favor presentemos el pan de dulce para poder concluir con el taller bueno alguien más estaba en pantalla les saludamos desde aquí a esos panes están buenísimos felicitaciones doña hortensia buenas tardes qué le pareció la experiencia ay es muy bueno que tenía desayuno más a mi amiga el pan clave sí gracias qué bueno y se ven deliciosos esos panes gracias por acompañarnos bueno ahora vamos a mirar cómo nos salió el pan de dulce el pan de dulce miren la trencita si la ve un poquito más oscura la parte de arriba es porque tiene azúcar y el azúcar se quema mire este es el pan vamos a que desguste degusten aquí nuestros compañeros y nos digan el sabor aquí está el pan de dulce también muchas gracias buenas tardes gracias cintia por este espacio que nos ha permitido compartir con nuestra comunidad un agradecimiento por habernos permitido realizar este taller en un trabajo conjunto al señor diego pérez presidente de la junta parroquial de conocoto a cintia torres un profundo agradecimiento por compartir con nosotros sus conocimientos y sus habilidades a ustedes quienes nos brindan la oportunidad de llegar a ustedes con nuestro trabajo al equipo de apoyo y a todos quienes nos han colaborado para que este taller sea un éxito esperamos muy pronto volver a encontrarnos en nuevos talleres realizados organizados por la dirección de economía popular y solidaria del gobierno de la provincia de Pichincha muchas gracias tengan una linda tarde muchas gracias gracias